Eres un sueñito, mi brujita. Toda la calma la encuentro en tu voz Traes al alma susurros de amor Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Es como descartas todas las tristezas Cambian de color Y ya que has transformado toda esta inocencia Puedo ser quien soy Solo en tu abrazo quisiera vivir Solo en tus labios quisiera morir Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Tan solo quiero darte Mis sentimientos Y que sientas lo que por ti siento Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Tú y yo, perdidos en un sueño Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Ya sabes que cuando no estás conmigo Te extraño mucho Cuando estás aquí Nunca quiero que te vayas Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Gracias.